Integrantes de la Red Nacional de Estudiantes de Ciencias Antropológicas, Delegación Oaxaca, expusieron durante su tercer encuentro regional que las licenciaturas en Antropología Social y Arqueología están en peligro de desaparecer al tratarse de licenciaturas generacionales, no tener un programa de evaluación especial. Además, existe alta deserción escolar, los pocos maestros que tienen están por jubilarse y la infraestructura es muy básica. Eduardo Raimundo López, presidente de la Delegación Oaxaca, señaló que existe una demanda promedio de 100 aspirantes cada cinco años. De estos, solo se aceptan a 30 y actualmente hay siete alumnos en Antropología Social y 11 en Arqueología. Entonces, lo que nosotros optamos por hacer como red es organizar este evento para tener presencia, para llamar la atención en la sociedad oaxaqueña, para llamar la atención en los jóvenes que se interesen por las cuestiones sociales y que estén interesados en estudiar la licenciatura, para aumentar la demanda en nuestra escuela y de ese modo hacer presión con las autoridades para que amplíen la infraestructura, mejoren los programas de evaluación y aumenten las plazas antropólogos y antropólogas. Esta situación no es propia de Oaxaca. En Guadalajara y Veracruz hay una situación semejante, así como en Querétaro, en donde se suman actos de acoso y represión a estudiantes que investigan casos de desaparición forzada. Trabaja desaparición forzada de mujeres por parte del crimen organizado. Entonces, por tratar ese tipo de temas, ha sido víctima de amenazas de muerte, acoso y otro tipo de situaciones. Ello hizo que no pudiera venir al encuentro y en la tarde vamos a tener un pronunciamiento por la compañera y por todos los demás compañeros que están siendo víctimas de acoso. No, en Oaxaca no está sucediendo eso afortunadamente. Oaxaca es una entidad plurietnica y es necesario tener licenciaturas como estas, que explican los cambios y el desarrollo de la sociedad. Finalizó. Pues consideramos que el Estado de Oaxaca es un Estado pluricultural, plurietnico y que requiere de la licenciatura en antropología, puesto que es una de las disciplinas que tiene las herramientas metodológicas, teóricas y epistémicas para poder dar explicación de lo que sucede en nuestra sociedad. El ignorar a estas licenciaturas no hace más que reflejar lo poco que al Estado le interesa saber de la situación social que viven las comunidades. Con imágenes de Mónica Martínez, para MVM Televisión, Celestino Chacón.